Exclusivo, lo que dijeron a la Fiscalía los directivos de Graña y Montero sobre los aportes de Odedech a la campaña de Humala, y lo que se conversaba en Palacio de Gobierno para el proyecto del gasoducto del sur. Cuarto poder, el poder de los hechos. Gracias a Claro, abre hoy tu cuenta free, de Scotiabank. Hit and shoulders.